Ahora sí, estamos de vuelta mi gente, aquí estamos Cande, gracias, yo hoy tuve unas fallas técnicas con mi teléfono, bueno, ustedes saben cómo es todo acá en este programa en vivo Por aquí saludo a mi gente que está conectada en Instagram, que estamos en vivo por Instagram también Este programa amerita que lo transmitamos por acá también y que quede grabado y que lo podamos replicar porque seguramente lo que nos va a decir nuestra invitada de hoy, Angie Corsini, es algo sumamente importante Así que, oído, Angie, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, por llegar, por la energía, por la vibra y sobre todo por este hermoso libro, o sea, ya se los voy a mostrar, ahorita yo se los voy a mostrar, voy a abrir acá Ahora lo abrimos todos juntos, bueno, primero muchas gracias por la invitación, cuando me llamaste dije sí a todo y aparte para que la comunidad del amor, como digo yo, esté presente, estamos todos para acompañarnos así que un placer enorme y gracias por este espacio Totalmente, Angie, sí, me encanta la comunidad del amor ¿Saben qué? Angie hace algo que a mí me queda así como prendada que, a ver, vamos a empezar al revés, por todos lados Por donde me vaya diciendo, exactamente, por donde nos vayan indicando, ustedes saben, nuestros seres de luz Esto que haces de colocar los banners en la calle, o sea, ¿de dónde salió esto? Cuéntame un poquito Angie, ella va, o sea, diseña unos banners con mensajes y los va colocando en la calle, en las paredes en los lugares donde tenga espacio para colocar y dejar ese mensaje En realidad son señales Ok Son señales porque cuando yo era chica siempre me guié por las señales, o sea, no tenía un referente, un gurú Ok Así que mi idea básicamente fue, realicé un oráculo de cartas Ah, verdad De 22 cartas, que se llaman Los tiempos divinos Sí, al igual que el libro Que de eso se trata, ¿no? De señales, de estar atento a los números, de estar atento a las frases, de estar atento a todo lo que nos rodea Porque a veces le hacemos preguntas al cielo, nos preguntamos todo el tiempo que nos pasa o necesitamos respuestas Y a mí me gusta que la gente en la calle vea esos mensajes Me encanta Ya sea el número Me encanta Ya sea lo que signifique Siempre hay señales por todos lados Entonces la idea es pasar por el barrio y que la gente capture y vea el que está preparado para ver El que está preparado para ver, correcto Y el que no le importa, va a llegar igual esa señal Sí, es que, bueno, vamos a entrar en contexto un poco que no dije Angie, ella es canalizadora Sí ¿Verdad? Canalizadora angelical, ¿verdad? Sí Yo conocí a Angie hace, ya les dije en una historia de Instagram, casi tres años Porque una amiga me la presentó Y hice una canalización con ella que fue magnífica, maravillosa Unas cosas, o sea, hermosas Bueno, para todas aquellas personas que entienden y creen que no estamos solos O que no solamente estamos en un mundo que vemos Sino que también hay un mundo que no vemos O que ese mundo nos acompaña O que estamos compenetrados Y que existen seres de luz Que pueden ser ángeles, pueden ser ancestros Pueden ser nuestros familiares que ya no están aquí en el plano O sea, tantas entidades que nos acompañan Siempre están allí para guiarnos Y a veces, como dice Angie, en esto no lo vemos Pero nos mandan señales El universo Como ustedes quieran Dios, el universo, los ángeles, los ancestros Tus abuelitos, tu papá O cualquier religión Exacto Cualquier Lo que tú creas siempre te va a mandar una señal Y cuando tú decías esto de que a veces no estamos preparados Y sí, o sea, por ahí tú puedes ver hoy El 11-11, por ejemplo Y tú no le prestas atención Pero cuando tú ves 11-11 Y te quedas 11-11 Y hay algo en ti que te dice 11-11 O sea, esto es un mensaje, es algo, es un deseo Bueno, hay gente que dice que pide deseos, qué sé yo Es porque hay algo que tienes que mirar A mí me pasa mucho Me pasa mucho con el 22-22 Yo me quedaba loca, yo 22-22-22-22 La estabilidad Yo qué significaba 22-22 Y justamente en un momento Y fíjate, o sea, estabilidad Pero en un momento en el que yo no sabía No tenía ni esto de estabilidad Yo decía, qué locura Pero entonces tú entiendes que es como que la señal de calma Viene la estabilidad Calma, viene O sea, el pie es lo que viene Bueno, pero el tema es que cuando llega ¿Qué hacemos con eso? Exacto Porque también, no solo en los números maestros Que es 11-11, 22-22, 33-33, 4-4 Si no, hay gente que me dice Che, veo el 17-17 Veo el 18-18 O el 147 O el, viste, como Bueno Una vez que ya descubrimos De qué se trata Ya sea buscando en Instagram Y lo primero En Instagram O en Internet Lo primero que te vibre Exacto Bueno, ya es una señal ¿Qué hago con eso? Lo anoto Hay que bancarse esto de no saber primero Pero sí también está bueno estar atentos Ah, bueno, ya tengo esta información También todo lo que nos pasa Se nos manifiesta físicamente Porque estamos en un plano terrenal O sea, no somos seres de luz Si no estaríamos en otro plano Claro Como digo siempre Pero el juego y la magia Está en esto de descubrir y descubrirse Exacto Entonces, todos los días Hay que mirar todas las señales Y ver qué nos pasa Ya sea en la tele Una canción Un mensaje que te mando una amiga Y vos decís Che, justo me está hablando de esto Una película Sí, Angie Esto es mágico Pero ya no me quiero adelantar Vamos a hablar Antes de que hablemos de esto Porque de esto viene mucho Lo que tengo acá Que ya se los voy a mostrar Antes de llegar a este punto Que es sumamente importante Y que seguramente Les va a conectar un montón Vamos a hablar sobre Angie O sea, Angie ¿Quién es Angie? ¿Y cómo Angie llegó A ser la Angie de hoy? Porque a ver La Angie de antes La que no era holística ¿Quién era? ¿Y ahora cómo llegaste A esta que Que fue reverente A lo que le tocas Un propósito de vida? Claro Yo, gracias a Dios Sé mi Dharma Mi propósito de vida Hoy lo sé Pero Bueno, primero Para los que no me conocen Mi nombre es María Ángeles Pero me dice Angie O Ann Me decía Mi hermano mellizo Porque tengo un hermano mellizo Sí Y no le salió mi nombre Entonces te decía Claro Es más fácil Es más fácil Bueno Entonces Cuando yo era chiquitita ¿Cómo empezó todo? Bueno Nada Pedía Siempre Como cuento en el libro Señales A la luna Empezaba a jugar con el cielo A pedir deseos Y después Bueno Nada Transitaba Cuando se me cumplían Decía Bueno No No lo puedo creer Era muy chica Y después Sí me pasaron sucesos De esto De estar durmiendo Y que se me aparezcan Luces A la noche Ir corriendo A lo de mi mamá Y decirle Che Hay un ovni ahí Y la verdad Que mi mamá No entendía nada Y después Cuando sos más chica Se anula eso Porque Claro Llega un momento Llega un momento Que lo anulas Por las construcciones Que haces del mundo Porque el mundo Te va vetando Esas cosas mágicas Claro Porque uno Tiene lógica Y puede decir No justo puede pasar El sereno Que estaba iluminando O puede ser Esto No la luz En contra no sé qué Que hizo que pareciera Claro Viene la lógica El reaccionamiento Y que si no Te alimentan por ahí Por lo menos yo A mis hijas Cuando me dicen Yo les creo total Bueno ahora Ahora porque yo Tengo el conocimiento Pero antes Por ahí Les costaba mucho Decir Ay si Lo mejor es Que se yo Una señal Recién ahora Se está pudiendo Como verbalizar O ponerle nombre A los que nos pasa A ser vulnerables A no tener miedo De decir Che veo Veo esto Me pasa esto Y Claro Y justamente Vamos a hablar Vamos a hacer De tu opinión Con respecto a esto Ayer Justamente Era el día de brujas Bueno Hay muchas connotaciones De esto Del tema Del día de Halloween Del día de brujas Lo que sea Y Si es verdad Que bueno Hay muchas tradiciones Religiones Dogmas Que se yo Que hacen cosas Que por ahí Son bien Difíciles de digerir O sea A nivel de De las acciones Que toman Que se yo Pero también Tenemos que Nosotros vamos a siempre Hacer A promover Lo positivo Lo lindo Lo que está bien Y El día de brujas Ayer Estábamos hablando Hace un rato Que Que se le decía Bruja A todas las mujeres Que le hacían Caso A su intuición O que tenían Eh Eh ¿Cómo se llama? Eh ¿Cómo se llama? Se las llevaban bien Que se yo Con las Con las hierbas Claro Que hacían otras cosas Distintas a las normales Que se callaban Que no sé qué Claro Bueno Eh Con ese tipo de O sea La palabra bruja Ya es muy fuerte Porque le dieron Como un peso Por lo que le dieron Le dieron un peso Muy fuerte Pero Yo trato de Hay muchos sinónimos De bruja Que es Trabajadores de luz Exacto Eh Hay chamanas Es cuando Vos eras chica Ibas a la señora Que te curaba El empacho Exacto Eh No sé Ibas a la señora Que te daba Esa hierba Para que te sientas bien Para el estómago Eh El que te curaba Mal de ojo Y antes era Bueno Vía lo de la señora Del barrio Exactamente Y también es bruja ¿Entendés? Pero la palabra bruja Es como que es muy fuerte Duele La historia Es que la usaron Por lo mismo En la historia O sea Yo ayer subí En mis historias De whatsapp Que A las brujas A ver A las mujeres Que Que tenían Este tipo De intuición Le decimos Intuición Como que bueno Que iba un poco Más allá De lo que La hacían Las normales Eh Porque todas Tenemos intuición O sea No es una cosa Que es que así Había unas que tienen Y unas que no Todos y todas Tenemos intuición Pero unas que eran Por ahí un poquito Diferentes O que se relevaban O que eran irreverentes A las condiciones Sociales y políticas Entonces lo que hacían Era que Las quemaban Las ahogaban De hecho Estaba leyendo Que las A las mujeres Que les tenían allí Alguna cosa No, esta es una bruja Las llevaban a un barco Las metían en el mar Y las lanzaban al agua Si la mujer flotaba Era porque era bruja Y la mataban O sea O sea Yo decía Que la ignorancia total Y bueno En ese tiempo Y obviamente Se le dio Esa connotación Negativa Que bueno Es una bruja Es mala Es una bruja Hace cosas malas Y por eso Es que como que Pega Sin embargo Nosotros tenemos Que apoderarnos Ahora Si a mí me dicen Bruja hoy Sí Soy bruja Soy maléfica Digo Así Vean la historia De maléfica Maléfica es negra Tiene cuernos Tiene alas Pero maléfica No es mala Es simplemente Irreverente No es una buena De corazoncito O sea Todos tenemos derecho A ser Si quieres ser bueno De corazoncito Y es tu naturaleza Perfecto Yo no soy buena De corazoncito Yo soy buena De buena Pero no de corazoncito Yo a veces veo La vida gris Y a veces la veo De colores Pero bueno O sea Esa es Alexandra Bueno Pero esa es parte De la vida Parte de la vida Y parte de lo que somos Nosotros ¿Verdad? Tal cual Es parte de la vida Pero bueno Sí La historia De ese nombre Que es bruja Que es muy pesado Y más para La gente católica Si les cuesta Sí Duele Para las religiones Pero bueno Gracias a ella Bueno Hoy le podemos poner Quizás otro nombre Otro nombre No sé Soy maestra de Reiki Pero bueno Nada No es que soy bruja O sea Es canalizadora A través de Entonces tratar De alivianar Y no entrar en guerra Porque la idea Es Tratar de juntar Esa dualidad ¿No? O sea De perdonar Exactamente Y demás Buenísimo Me encanta eso Que dices Y cuéntame algo Lo que quieras A ver Y entonces tú A ver ¿Qué estudiaste? O sea ¿Cómo fue tú? ¿Tú? Porque ok Ya venías Con esto de las señales Con todo esto Y después por ahí Como que Ahí va Con el tema La lógica Lo No sé Claro Bueno Mi punto de quiebre Mi despertar espiritual Básicamente Fue a los 19 años Cuando me dejó un novio Ok Y Gracias a ese novio Por dejarla Porque la hiciste despertar Fue Fue ese novio Y también El El clima De De familia Yo tenía un papá Que era alcohólico Una mamá Que estaba Rependiente De mi papá No fue solo Ese novio Entonces Todo lo que te rodeaba En ese clima Claro En ese clima Entonces Ahí empezó todo En un despertar Donde me agarró Depresión Yo teniendo 19 años Y yendo a una obra social A que me mediquen Y no sabía Lo que tomaba O una psicóloga Que como era Media hora En obra social Se quedaba dormida Esa medicación A mí no me dejaba pensar Claro Y y cuál fue Donde empecé A conectar Con la Angie De ahora Que que me parecía Muy conocida Como que resonaba Con lo que me Como lo que me salvaba En sí Fue la amiga Fue la mamá De un amigo Que me acuerdo Que fui a la casa Y yo estaba Viste Estás mal No sé Estaba incómoda Y la madre En ese momento Estaba terminando De cursar un cáncer Se curó Todo Y era maestra De reiki Y yo lo estaba Esperando Impacientemente A mi amigo Y me dice Miriam Que le mandamos Un beso Seguro que Nos está viendo Me decía Angie ¿Querés hacer reiki? Que Venir Y yo digo ¿Qué reiki? No Te va a ser bien Yo decía Así a todo Porque Viste Cuando uno está mal No sabes Qué está bien Y qué está mal Lo único que quería Era Aliviar algo Algo que No lo podía expresar Con palabras Obviamente Se manifestaba En el cuerpo Y ahí empezó todo Empecé a salir Con la mamá De mi amigo En medio Con mi amigo Hacía reiki Mejoró un montón Después A los seis meses Me sacaron Las pastillas Antidepresivas Porque Al final No estaba deprimida Era una ansiedad Interna Donde No sabía Cómo explicarlo Porque nunca había ido A una psicóloga Después Iba Los sábados Siempre me juntaba Con gente grande A Yaksu Que es tipo Acupuntura En el jardín japonés Este Y después Bueno Nada Salir al mundo Me fui mejorando Y ahí empezaron Todas las señales O sea Tenía que estar Atenta No sé Ya sea Empezaba un trabajo Trabajo nuevo Y era recepcionista Y me traían libros Y yo no leía Y justo ese libro El primero que leí Que fue El secreto Y dije Bueno Por algo está Y por qué Me lo regalan Si yo no conozco Este paciente O sea Lo vi una vez sola Y así Y así Cuando termino Ese libro Un cirujano Porque yo trabajo En un agro social Me dice Ahora te toca leer esto ¿Cómo ahora me toca? ¿Viste cuando decís? Claro Bueno Y ahí cambiando De psicóloga Cuando leo ese libro Que eran muchas vidas Muchos maestros ¿Qué? De wave Claro Lo termino de leer Y yo volvía del tren Porque yo vivía en provincia Y decía Bueno Yo quiero Un psicoanalista Como es A ver en Argentina Un psicoanalista Y conseguiste A la semana La señal es Toda vez perfecta Por eso el libro Se llama Los tiempos divinos Porque yo tenía Una ansiedad Y era En el tiempo correcto Cuando yo estaba Preparada Para Estaba En el horario Del almuerzo Ahí en el trabajo Y una chica Escucho a una De las asistentes Que dice No Hoy termino Mi terapia Con Elizabeth Que Tuve ocho años Es psicoanalista ¿Qué? ¿Qué? Es mi Mi psicoanalista Es la del libro Es la del libro Claro Bueno Le pedí el contacto Y es la que me sigue Acompañando Hasta el día de hoy Así que Ella me Me ayudó mucho Hay un capítulo Que se llama Orden terrenal Que Ella es la que me ayudó Mucho A ordenarme Terrenalmente ¿No? Ya sea Como hablaba Yo tenía Muy mala comunicación Pero No le he hecho La culpa a mi familia Porque uno Crece En un ambiente Donde quizás Hablan gritando No tienen buenos modos Entonces Yo a los 20 Me mudé Con mi primer novio Y Yo hablaba Gritando O enojada Y para mí Estaba bien Porque era lo correcto Claro Entonces Por como O sea Y bueno Porque uno se va construyendo Por lo que vive Alrededor Y después se va Desconstruyendo Y construyendo Tal cual Empezás a Adquirir Modos Y creencias Nuevas Ya sea que empezás A copiar Y decís Che me gusta Como comunica El otro Su manera De hablar Pero Todo ese orden Terrenal Me desconectó Un poco De lo espiritual Porque era necesario Y después Ahí empezó La magia Empezaron A llegar Maestros Que son Nuevas amistades Bueno En medio De esas Separaciones Registros Akashicos Bueno Y ahí Me empecé A meter Bien En el tema Que era Lo que Me hacía Bien A mí Porque No sé El cuerpo Me pedía Que tenía Que estudiar Eso Claro Claro Tú fuiste O sea Todo fue Paso a paso Y fuiste Bueno Obviamente Por ahí Con Tratando de entender Esas señales Y El tiempo Justamente Pero fuiste avanzando O sea Fuiste creyendo En lo que te iba llegando Tal cual O sea No te resististe A las cosas Sino que fuiste Lo que pasa es que No a todos Les pasa Hay personas Que a veces Nos resistimos más Yo ayer Justamente Le estaba diciendo A alguien Mira Yo soy muy Lógica Yo necesito ver Saber cómo funcionan Las cosas Y mi mamá Mi mamá Mi mamá Es toda espiritual ¿De qué signos sos? Libra Pero yo no sé Por qué soy Amo Libra Igual es un signo de aire Obvio La dualidad Mi mamá Es muy Mi mamá Es todo Mi mamá cree En todo lo que tú le digas Ella lo cree Y lo hace Entonces yo estuve Muy espiritual Y muy holística Y muy todo ¿Verdad? Y todo bien A mí O sea Yo no Fue perfecto Pero entonces Ella me decía No que los ángeles Los ángeles Yo mamá Pero cuando yo voy a ver El ángel ¿Cómo tú lo ves? Yo no lo puedo ver Yo quiero verlo Ay porque anoche Soñé con ángeles Y volaba Y yo dormía Quiero soñar con ángeles Porque mi mamá Está soñando con ángeles Pero yo también quiero soñar Angelito Yo quiero verlo No porque A mí también me pasa Que como soy canalizadora Angelica Me dice No pedile a tus ángeles Como si fueran míos Viste Los tengo encerrados En casa Y no me muero Dile que venga a visitarte Por favor No pero ellos están Todo el tiempo A la misión de ellos Están así Esperando a que vos Y que tú le digas Claro No y entonces La pasa Pero entonces pasa es eso Que como yo soy tan lógica Y tan a irme Yo no podía Tratar O sea yo no podía Tener la experiencia Que tenía mi mamá Primero porque todos Tenemos una experiencia Diferente Una forma diferente De comunicarnos De recibir de todo O sea somos distintos Y eso está bueno Y yo entendí Que para mí funciona Por lo menos Todo el tema De la manifestación Y la vibra Y todo esto Yo decía Ajá Si como es esto Como funciona Entonces yo me tuve Que empezar a meter En libros de metafísica De estudiar De ver Porque el cerebro Consciente El subconsciente Y todo esto Para entender Ah ahora yo entiendo Porque es verdad Hay una parte lógica En las cosas Y también Y ilusión No Si tú lo vas a estudiar Si tú te metes Por lo menos Como me pasó a mí Que me tocó Aprenderlo así Porque quería saber Cómo funcionaba Que me empecé a meter A entender Cómo funcionaba Y es física Física cuántica Y te das cuenta De que es energía Y de dónde sale todo Y tú te Ah ok Opio Hay una vibra Hay una onda Hay un átomo El átomo está compuesto O sea Tiene No es para cualquiera Y yo digo Es la única forma Que yo pudiera entender Cómo funcionaba Y ahora entendés Ah por eso es que yo Ahora cuando yo digo Mi mente está conectada Con mi ser Con mi corazón Con mis emociones Es que se manifiesta Lo que yo quiero Porque tú puedes querer Hay un carro Pero entonces te estás Quejando todo el día Por ejemplo O no sé Ponele Quieres una vida feliz Pero te estás quejando Todo el día O sea no hay congruencia Entonces ahí Tú dices No 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 ¿Por qué no tengo Pero por qué Si yo lo deseo Pero es que no es desear Es energía Y si tu energía No está No está donde debe estar Entonces nunca lo vas a tener Y bueno Todo eso Entonces ahí Cuando empecé Como que a decir Bueno mi forma es esta Yo empecé a leer A aprender A investigar No sé qué Ahí fue que empecé A darme cuenta De las señales De mis señales Y de hacerle caso A mis señales Y de cómo se manifiesta En mí O para mí O a Alexandra Planas Cómo recibe Esas señales Que es completamente diferente Cómo las recibe Angie Cómo las recibe mi mamá Por ejemplo Claro Y que el tiempo Es el tiempo O sea No hay un antes Un después No hay un ahora Y en el ahora Lo que está pasando hoy Es perfecto hoy Y lo que pasó ayer Tenía que pasar Para que tuvieras El hoy de hoy Tal cual Coincido ¿Verdad? Nos tenemos que ir a un corte Pero está demasiado lindo Y demasiado bueno Ay de verdad En el corte A la gente que está en live Les voy a mostrar el libro Y a los demás Que nos van a ver O nos están viendo en vivo Pues ustedes saben Que si van a mi Instagram Soy Alexandra Planas Van a poder ver el libro Que me trajo Que está demasiado hermoso Que lo voy a ver Moría por ganas De tenerlo Para comenzar a leerlo Nos vamos a un corte Y volvemos Cande Muchas gracias Antes del corte Les digo que Recuerden que estamos aquí Gracias a la gente De Bioselective Y a José Seguera Que hacen un Trabajo maravilloso Para tratamientos faciales Corporales Y demás Tienen unas promociones Maravillosas Que se las voy a dejar Posteadas en mi Instagram Soy Alexandra Planas Así que vayan Y síganme de una vez Nos vemos en el corte En un momentico Y les voy a traer Aparte del libro Tengo otra cosa Que van a ver Y que vamos a probar Las que estamos aquí Así que Nos vemos ahorita Cande Gracias mi amor Déjame llevarte